El fenómeno musical, el artista más importante de su género. Movistar y Banco Lafí se presentan a el rey de la bachata, Romeo Santos. Este 4 de diciembre vas a cantar cancioncitas de amor. Estadio Nacional de Fútbol, 8pm, invita Victoria Clásica y Alcateo. Ya me han informado que tu novio es un insípio. Boletos ya a la venta en todotiquetni.com y CrecBlovers. Fórmula Volumen 2 World Tour. Llega a Nicaragua. Patrocina. Apoya. Premier Producciones.